¿Cómo te llamas tú? Miguel Mellado Es verdad, lo sabía Es, bueno, si quieres explicar un poco ¿No venía tu compañero también? No, al final no podía ¿Se va a escuchar así bien? ¿Lo puedes ver tú los decibeles o me lo cierro? Baja un poquito para abajo el micro ¿Así? O sea, que me cierro No, colocarlo un poquito más para abajo Ah, más hacia abajo Más, más, más Ahí, ahí, por esa zona ya genial Porque además está libre, o sea, muy bien Nuestro reportaje es para hablar de la creación de contenido De material sexual y pornográfico Y tiene como un objetivo Que es analizar un poco la situación actual Y la profesora nos pedía También preguntar ¿Cómo creéis que estará esta situación De aquí a, por ejemplo, 10 años? Es decir, simplemente opinión Que luego puede ser que pase o que no pase Pero bueno, opinión de la gente que sabe un poquito más Y esa es una parte Y luego hay otra parte Que es, se reciben muchas críticas Porque los jóvenes y menores de edad Se meten mucho en otros contenidos Y siempre hay crítica de Por culpa de esto Luego la sociedad está como está Y hay problemas en las relaciones sociales Sí, bueno, pero Y entonces la gente critica mucho También para conocer otra perspectiva Pero sabes mi... Claro, otra perspectiva Porque yo soy otra perspectiva Eso es, eso es lo que buscamos Bien Porque estamos más o menos seguros Y por lo que estamos viendo De que las perspectivas que estamos jugando Lo van a criticar Pero también buscamos otra perspectiva Vale Y entonces nos parece interesante Pues coger otra perspectiva Para escucharlo un poquito todo Vale Entonces, ¿tienes preguntas? Sí O sea, la que la has trabajado Muy bien Sí, sí Son seis o siete Creo que las tengo por aquí Me acuerdo que una vez Mi amigo me hizo una entrevista Se preparó las preguntas en el móvil Y se quedó sin batería en el móvil Y que hasta que de risa nos dio Madre mía Peor es lo que le pasó a una profesora A mí Estuvo grabando Bueno, grabando Estaba haciendo una entrevista Una hora y media Y luego se dio cuenta De que no la había grabado Eso es peor A la segunda ya de entrevistado Te responde con menos ganas Claro Madre mía Si me dices que son diez minutos Vale Pero una hora y media Sí Eso ya es bastante peor Bueno, pues si quieres Empezamos ya Claro Nos va a servir el café Bueno, ¿eso se va a grabar seguido? Sí, bueno Si no nos callamos un momento O se corta cuando esté viniendo Y como no, en directo Luego se van a hacer los recortes Ah, como tú quieras Como tú quieras Sin problema Bueno, la primera pregunta Lo que queremos conocer Es un poquito Esta nueva plataforma Que está teniendo mucho éxito Es la nueva plataforma Que está teniendo mucho éxito Como es OnlyFans ¿Qué es OnlyFans? Y sobre todo ¿Qué diferencias tiene En cuanto al contenido pornográfico A las productoras Que son más tradicionales? Pues mira En mi caso Significa que no voy a hacer absolutamente nada Que me diga otro Que tengo que hacer Es decir Soy mi propia productora Directora y actriz Y genero mi propio contenido A mi estilo Le doy yo mi forma No he colaborado con ninguna agencia Ni ningún productor externo Que me diga Pues eso Haz esto Hazlo de esta manera He sido yo sola Yo personalmente Supongo que otras chicas También lo harán a su manera O se intentarán ayudar De otras personas Pero yo lo he hecho A mi forma A mi estilo He ido investigando Poco a poco Me he hecho a la plataforma He visto todas las opciones Que había Y poco a poco He sido yo La que he hecho todo Entonces Claro Ni tengo influencia Ni me siento Que haya hecho nada Que no haya querido hacer Porque ha salido todo En mi libre elección Y por eso Me siento libre De haber creado El contenido que yo he querido Eso me gusta ¿Cuáles son las claves Por las que OnlyFans Crees tú Que está teniendo tanto éxito? Pues porque Al ser una página Sin censura Se ha extendido La fama De esta página Que se puede colgar Contenido pornográfico O contenido explícito O para adultos En general Y no tiene por qué ser así De hecho Hay museos Que tienen OnlyFans Yo pienso que es una plataforma En la que Se puede Generar contenido De valor Que las personas Te apoyen directamente Es como un Patreon ¿Conoces Patreon también? No Que es para creadores De contenido Pero que quieren Que los seguidores Les aporten Económicamente Para poder seguir Creando contenido Pero OnlyFans Ya sabes tú Que la carne El sexo Pues todo eso Vende mucho más Y entonces Si entienden Que vas a hacer Cierto contenido Más íntimo Y erótico Pues están más dispuestos A apoyarte La gente que critica O que no entiende esto ¿Crees que quizá puede faltar Un poco de información Más de explicar Todos estos aspectos Que tiene OnlyFans Que es Que tiene sus diferencias Importantes Con respecto a las Tradicionales Productoras de pornografía Es que critican Toda la industria Del cine Para adultos Lo critican Todo ¿No? Vamos a ver Cualquier Lo critican Por el acceso De los niños O en qué sentido En general Luego hablaremos En particular Del acceso De los niños Vale Pues Es que no entiendo Yo no entiendo Por qué lo van a criticar Porque yo soy una persona Que desde pequeña Pues me han enseñado A no juzgar O sea No veo que esto Haga daño A nadie Estamos hablando Del mundo adulto ¿No? O sea Es que Yo por ejemplo Yo personalmente Desde muy joven Consumo cine Para adultos O sea Sería un poco Hipócrita Decir que Eso está mal Y luego no consumirlo O decir que tú No lo haces Porque luego Hay cines Que hay películas Que son más artísticas ¿No? Más eróticas O bueno Que al final También pueden ser O no explícitas Que lo bonito Es que esté bien hecho Y bonito O sea No Lo que no me gusta Es lo que hay por ahí Que es el Pues Que traten mal A la mujer Que le peguen azotes Todas esas cosas Que se hace Del sexo duro A mí personalmente No me gusta Hay gente que tiene Sus fetiches O lo que sea Y sí les gusta Pero a mí por ejemplo No Y yo criticaría Pues que si Todos Las películas De cine para adultos Le pegan una cachetada Fuerte Al culo A la chica Por ejemplo Que ahora está muy de moda eso Si todos lo hacen Pues los que vengan adelante Viendo esas películas Pensarán que eso es lo que se hace Y eso no se hace De hecho a mí me lo hacen Y le corto Todo el rollo Y le dejo ahí Y mirando un poco Al futuro En los próximos años Hacia dónde crees Que va la creación De contenido Sexual o pornográfico Es decir Qué pasará Qué crees que pasará En los próximos 10 años Con las productoras Más tradicionales Con OnlyFans O incluso si va a surgir Todavía algo nuevo Que quede por surgir Estás hablando con una persona Que no tiene mucha idea De todo Cómo funciona esa industria Y de hecho Aunque me hayan llegado Miles y miles De solicitudes Para colaborar con empresas O trabajar para otros Es que me he negado En rotundo A dejar Que nadie me contacte Lo quiero hacer yo Todo sola Entonces El futuro De esas productoras No lo sé De hecho Yo El cine para adultos Que he visto Lo he visto A lo mejor 10 minutos a la semana O 2 minutos a la semana Y ya está O sea Tampoco sé Cómo funciona Solo sé que OnlyFans Pues me parece Una forma De que Cada persona Que quiera abrirse Una página Pues le dé forma A su contenido Sin temor A que le censuren Los vídeos O que Como en Youtube Por ejemplo Que te metan strikes Y te cierren la cuenta Así que es verdad Que dentro de OnlyFans También tiene sus propias normas Pero Yo pienso Que todo el mundo Debería tener OnlyFans Y que ahí Pongan su contenido De valor No tiene por qué Ser explícito Ni pornográfico Y en cuanto a un tema Que es muy polémico La relación entre Contenido pornográfico Y muchas veces Los menores de edad En este caso Accediendo Muchísimas críticas Que se acceden muy fácil Que si interna Se lo pone todo muy fácil Y luego eso Porque ven ese contenido Automáticamente Pues en muchas relaciones Sentimentales Hay problemas Es decir De toda esta polémica ¿Qué piensas? ¿Qué opinión tienes En cuanto a la relación Menores de edad Y contenido sexual O pornográfico? Pues lo que te he comentado Antes es que El contenido Que está colgado En internet Es de todo tipo De todo tipo O sea Es Es Un sexo duro Es O sea Hay cosas que A mí me parece Que un niño No debería ver Entonces Ahí de dónde viene El asunto O sea ¿Por qué un niño Está viendo eso? ¿Por qué está viéndolo? Primero Porque los padres No le prestan atención De calidad Segundo Porque les enchufan el móvil Y que se queden ahí Enchufados todo el día Pues porque no les han educado Suficiente para que vean Que ese contenido Que se lo pueden enseñar Es decir Ese contenido No es real Es ficticio Igual que la violencia Igual que asesinan En las películas O sea Es ficticio Es algo que se han inventado Para atraer la atención Del público Pero no el público Menor de edad Lógicamente Entonces pienso Que es cuestión De que los padres A los niños Les tengan un poquito Más educados Y controlados Claro A lo mejor Esa es la solución ¿No? Pasamos por los padres Que por prohibir Por los padres En los institutos O sea La educación La formación en general Porque la educación sexual También ¿Quién la da? Los padres No Las escuelas No Pues el porno Y que aprenden El porno vivo Y es eso duro Es horrible O sea No me gusta nada Y Olifas entonces Al tener más libertad Al no ver Todo ese contenido Que es más duro ¿Puede ser? No, no, no Es que ahí pueden hacer Contenido duro también O sea Eso depende de cada uno Yo estoy hablando de mí Particularmente Que es mi caso En el que Yo cada vez que he grabado Lo he grabado Con todo mi cariño Todo mi amor Toda mi confianza Y complicidad Con la persona Con la que he grabado Y han sido mis parejas O sea O la que yo quería Que fuera mi pareja Aunque luego no ha funcionado Pero por ejemplo Ahora estoy Conociendo a un muchacho Que me cae muy bien Y encima está abierto A grabarme a mí Y tal Pues genial Pero vamos Que solo haremos Si nos apetece a los dos O sea Es que es algo Yo comparto mi felicidad Comparto mi placer Comparto mi intimidad Comparto porque Pienso que las cosas buenas Hay que compartirlas Pero es que Yo soy un caso Diferente Creo Cada una En su olifán Puede hacer lo que quiera Lo bueno Que son libres Cada uno libre De hacer el contenido Que A mí eso es lo que me gusta Soy mi propia Productora Directora Y actriz Y encima Me financio yo Mis propias películas Y en cuanto a los menores Con este tema Del porno De las relaciones sexuales Que además Como ha sido profesora Como era madre Cómo tratarlo Hay muchas veces Incluso que los padres Tienen miedo O evitan tratar estos temas Con los hijos Si tuvieran los padres Conversaciones profundas Con sus niños De 12, 13 y 14 años Se sorprendería De toda la información Que ya han obtenido Por fuera Pues de cosas que Yo por ejemplo Trato de tener buena comunicación Con mi hija Aunque me oculte cosas Que es lo normal La intimidad propia De un adolescente Pero me ha contado Cosas terribles Que pienso que Pues eso Que menos mal Que me las cuenta Que tengo comunicación Con ella No es una No es un Interrogatorio Lo que yo le hago Si no es Yo le cuento mis cosas Ella me cuenta sus cosas No es que seamos Como colegas Pero sí que es verdad Que tenemos mucha confianza Ella si me necesita Me lo va a contar Y si yo también Le cuento mis cosas Ella sabe cuando Lo estoy pasando mal Por lo que a lo mejor Me han roto el corazón O lo que sea Se lo cuento Ella me anima Igual que a ella Pues intentamos Como una amiga También te podría aconsejar ¿No? De escucharte No juzgar No escandalizarse Y tener Más conexión Con los jóvenes O sea Esa conexión Hace mucha más falta Y no dejar Que vayan Solo a la ira Con los amigos Y sin ni siquiera Controlar Que es lo que está haciendo Yo más o menos Dejándola Que mi hija Tenga su propia privacidad Pero yo más o menos Controlo Que es lo que mi hija hace Por ejemplo No he tardado nada En pillar Que se había fumado Unos cigarros ¿No? O que O sea En vez de decir Echar la bronca radical De que se le caiga La cara de vergüenza Sino Vamos a ver Hija Con lo que nos estamos cuidando Yendo al gimnasio La vida sana Y todo eso Eso sabes Bueno Y le explico Todos los procesos Que intervienen Cuando fumas Que es nocivo para la salud Igual pienso Que es nocivo para la salud Tener demasiado Información Extraída de dónde Quién te da esa educación O sea No es bueno Dejar a un niño Que investigue solo En internet Por ejemplo Un ejemplo Cuando alguien me critica Dice muchas frases Sobre mí Que no son ciertas A mí me gustaría Coger cada frase Y defenderme Cada frase Y defenderme Coger por ejemplo A un grupo de niños Exponerle unas imágenes Y que saquen ellos Conclusiones de eso Escuchar sus conclusiones Y sacarles yo también Mis propias conclusiones Y así pues Conversar Educar Comunicarse Y luego darle Pues otras imágenes Totalmente contrarias De la O sea Y lo bonito del amor Y de la Es que ya Eso no está Por ejemplo Mi hija me ha contado Es que yo lo que sé Lo sé por mi hija ¿No? Vale que también he sido profesora Pero no he tenido Esas conversaciones Porque no he sido tutora Con los niños Sino de educación sexual Yo daba matemáticas Entonces ese tipo de conversaciones No las tenía yo con mis alumnos Pero con mi hija Por ejemplo Me dice que Que está Hablando con unos amigos Y está contenta Porque está con los amigos Machos Estoy diciendo Varones Y Ella piensa que son sus amigos Y de repente le mandan Una foto pene Con 14-13 años Y eso me parece Vamos Y ella se lleva un disgustazo Terrible Porque se imagina Que son amigos Y al final Es todo sexual O incluso le han llegado A proponer un trío Con 14 años Estoy hablando de menores Y hasta Bueno Yo no veo muchas noticias Pero sí que salen noticias De que entre menores También está habiendo Más agresiones sexuales Y pienso que es muy Pues todo Todo se puede curar Con mejor educación Y comunicación Que no son adultos Y adolescentes Que tiene que haber Más conexión Más comunicación De tú a tú O educacional O sea es que Tiene que educar Desde el cariño Desde la comunicación Desde la confianza Sin extremismos Ni Apoyarles también Porque este es un proceso Que están Viviendo los niños De conocerse a sí mismos Con relacionarse Y claro Si el ejemplo que tienen Es el porno Que hay en internet Pues vaya Patata ¿Y hacia dónde? Visto lo visto Visto cómo está la situación Y visto todo lo que está haciendo Y que ahora mismo En muchos casos Los niños Sí que por desgracia Recurren a eso Y luego puede pasar Lo que pasa En esos problemas En relaciones sociales ¿Hacia dónde crees Que van a asociar En los próximos años? Ay no me gusta nada Cuando esos niños Que ahora son 13, 14, 15 En 10 años Sean 23, 24, 25 Espero que sepan Crecer como personas Y aprender Lo que es el amor El cariño La confianza No sé Es que no No entiendo el amor Sin primero Tener una amistad O confianza O no sé Es que Eso de Y bueno Yo nunca he salido de fiesta De esto de acostarme Con uno de una noche Eso que hacen Yo tampoco lo concibo No lo entiendo O sea Yo estoy con alguien Y estoy solo un día Y luego no me vuelve a llamar Y a mí me pone triste Porque cuando estoy con alguien Genero unos vínculos Un cariño Que por eso intento Tener mucho cuidado De quién me engancho Porque las mujeres Somos diferentes a los hombres En ese sentido Nosotras cuando nos acostamos Con un hombre Buscamos amor Y cuando nos acostamos Con alguien Se generan unos vínculos Es que es muy Para mí es muy difícil Luchar contra eso Y se fría Y veo que los jóvenes De hoy en día Se acuestan unos con otros Sin ese vínculo No sé O a lo mejor Es diferente Tienen otra forma De tener confianza Y bueno Que también pienso Que el sistema de parejas Que hay Tampoco me gusta O sea Lo de que uno aguante Porque sí Con una pareja Que no le aporte nada Pues tampoco lo veo Yo no sé Que pienso Que todo el mundo Debería tener Un poquito más De autoconocimiento Hacer un poquito De crecimiento personal Antes de lanzarse A explorar A acostarse con unos Y con otros Porque puede hacerle daño O sea Porque hay gente Que no respeta O gente que no valora Gente que te puede Dañar la moral No sé Yo la última ¿Crees que estamos A tiempo de cambiar Esa situación Para que las futuras generaciones O las futuras generaciones Adultas Pues no conciban Las relaciones Como no las conciben O ya estamos Ya estamos llegando tarde Hombre Vienen más Y más niños Vienen cada vez O sea Los de 14 este año Tendrán 15 Y los de 13 Tendrán 14 O sea Siempre se puede Si esto es La era de la información Pueden Si tuvieran Esa inquietud Esa voluntad De aprender Bien Como Sí Sí que estamos a tiempo Pero Hay que tener Yo creo Más atención De calidad De los padres A los hijos Y menos contenidos Curriculares En las escuelas Y más Inteligencia Emocional O sea Cómo Cómo socializar Porque Que un niño saque Muy buenas notas No significa Que luego Vaya a ser más feliz O que luego O sea Por supuesto Pienso que el colegio Tal como está montado Yo que he sido profesora Todo el año pasado El sistema educativo Está totalmente Desfasado O sea Cómo van a tener A los niños Seis horas sentados Todas las mañanas De ocho a dos de la tarde Que es la hora En la que deben estar Haciendo ejercicios O moviéndose Es que Me parece horrible Que no haya cambiado Absolutamente nada La educación Desde los últimos Yo que sé Doscientos años O sea Es que el sistema este Del profesor Es que no También es cómplice El sistema educativo ¿No? De muchas cosas Cómplice no Es nefasto Es horrible O sea Me da pena Que los niños Tienen que aguantar Ahí Seis horas al día Sentados Como robots Y si te portas mal Toman una amonestación En vez de No sé Que los profesores Muchos profesores Sí que conectan Con los niños Pero otros son Soltar su Su contenido del día Su lección Su unidad educativa Y las notas Y el sistema educativo No me gusta nada Nada Tan cerrado Y tan Tan arcaico Me da pena Por los niños Y por los profesores Pobrecillos Perfecto Genial Justo 15 minutos Sí Muy bien ¿No te ha sonado Tu pelacado? Era por no hacer ruido Ahora me lo tengo Enseguido ¿Se habrá escuchado El de la 11? No creo ¿Tú estabas concentrado? Sí A mí me ha costado No Al final Ya son muchas Y cuando Tienes que estar en esto O sea que estás A tope Sí, sí Que no se pague la pantalla ¿En qué curso estás? En tercero de periodismo Guau Oye ¿Viste la entrevista Que me hizo Agencia F? No La última que vi fue La de las 7 Esa sí la vi Sí Pero este año pasado Bueno Este año En mayo Se acercó a mí Humildemente Un periodista De la Agencia F Así que estaba ahí En la Titan Desert La carrera esta Que es la madura del mundo Oye Oye Es decir ¿No podría hacerte Unas preguntas? Y yo Pues claro Ah Entonces la he visto Pero en otros medios Como esa agencia En el mundo deportivo Y todo eso Sí Eso se publica en distintos medios Pues se la vendió Al Marca Se la vendió A todos los periódicos Digitales del mundo Y me alegro un montón Por él ¿Sabes? Porque fue súper Súper simpático Y súper amable Y agradable conmigo Y fue un Vamos Para mí Supuso No te digo ¿Cuánto dinero? Supuso Sí O sea Yo lo vi En muchos medios Pero agencia de ser no Porque al final Eso es de agencia Es lo que se hace Se vende Y desde el último sitio En el que se ve Es agencia Se ve antes En mil otros sitios Que es como Por ejemplo En esta que yo la vi Pero en la agencia no Pero sí De la Titan Desert Sí lo vi Tengo un hermano Periodista Ángel Sopeña Que fue el que me dijo Vete a la Titan Porque es muy mediática Porque así desgrabas Hacienda Porque te lo vas a pasar bien Y vamos juntos Y así pues tenemos Esa experiencia de hermanos ¿No? Y al que le hacemos Se dedica al mundo De social media Digitalización de empresas Marketing y publicidad Pues le hizo mucha gracia Que yo tuviera Más de 100.000 seguidores Ahí en Instagram Sí Es que eso ahora Es total la potencia Sí Es lo que te da la potencia Sí Nuestra profesión Es lo más demandado Porque eso para las empresas Para los particulares Puede ser un boom Es que el Oli No tiene por qué ser pornográfico Yo lo que hice Fue un proceso De autoconocimiento Y decir A ver ¿Cómo sería yo? ¿Qué haría yo? Si nada ni nadie me frena Sin tener en cuenta Las opiniones de los demás Sin O sea Yo Libre yo Entonces He hecho un periodo Bastante fuerte Y largo De encierro En mi casa Sola Metida Y viendo a ver Que yo Yo sola Y es que Todo esto lo he hecho yo sola O sea Estaba burrada De casi 800.000 en YouTube Un millón y pico en TikTok 250.000 en Insta Que es una burrada Sí Yo no sé cómo Yo empecé con 34 años A trabajar en las redes sociales Y en YouTube Me decían los amigos de mi hermano Que tiene Es del 99 ¿Tú de qué año eres? Yo del 2003 2003, 4 años más Tiene mi hermano Pues imagínate Él viendo mis primeros vídeos de YouTube Con sus amigos ¿Ande va tu hermana? ¿Ande va? En YouTube Y con la cantidad de competitividad que hay ahí No va a ir a ningún sitio Ahora hay más en Twitch ¿En Twitch ahora? Sí Ahora sí Twitch la verdad que no lo he trabajado Debería Pero bueno pues Y para ahora también está cayendo Eso es verdad Eso es lo que está diciendo la gente Que más está en Twitch Es que Twitch no sé por qué No se me suben los vídeos con calidad No lo he investigado suficiente Claro Porque si no es directo Twitch no vale para nada YouTube te da mucho más La posibilidad de que sea directo o diferido Porque yo por ejemplo Estoy trabajando con un periodista A nivel nacional Que estaba solo en Twitch Y ahora se ha pasado en YouTube Porque dice Twitch es más complicado crecer Porque ¿Esta entrevista tuya tiene exclusiva? ¿Es en exclusiva? No O sea Es para un podcast Con un trabajo de la clase No No es nada de venderlo ¿Sabes que eres el primero Al que le contesto un email Y accedo a una petición? ¿El primero? Eso me sorprendió Digo Vamos a mandarle un email ayer Cuando lo propuso la profesora Vi que en el perfil de Instagram Estaba el email Digo Es muy difícil Porque Aunque te pongan el email Muchas veces Si eres de Cartagena Muy poquita gente de Cartagena ¿Sabes? Muy poquita Me quiere reconocer O que le importe mi opinión ¿Sabes? Porque Es muy fácil decir Ningunear Y decir Y esta Y esta Y ya está ¿No? Y al final Pues mira Pues Te lo agradezco Te lo agradezco yo A ti Nosotros A ti Porque es muy valioso Porque eso Es muy fácil encontrar un psicólogo Tal Un sexólogo Y esa gente Pues sabe más o menos Que va a compartir opinión Y lo que va un poco a decir Pero encontrar así gente Que era oler de contenido Directamente a actrices porno Nos costaba mucho más Hombre Actriz, actriz No soy porque es real ¿Sabes? Bueno Sí Pero relacionado con el contenido Content creator Quality content For adults No será No será muy difícil Entonces me acordé De la entrevista en las 7 Digo Andas pues Sin Cartagena Y una Digo Podemos probar suerte Y si El mismo día Te he contestado Sí De hecho Es la entrevista más rápido Que hemos sacado En todos los trabajos Este es el tercer reportaje Y siempre Tienes que esperar Sobre todo Como muchas veces Tocamos políticos Una semana Dos semanas Pero esto De igual para otro Esto es Vamos Voy a pedir la cuenta Que tengo que recoger La bici A ver si me ve El muchacho Elías Elías Con tarjeta Porfi Lo que haremos Es luego montarlo Y ir introduciendo Por ejemplo Bueno Y esto es lo que nos dice Cecilia Sobre su opinión Sobre esto Entonces ponemos La respuesta Y es dentro De un reportaje Que yo creo que durará Unos 15 minutos Más o menos Y luego se sube a spotify Y al wordpress Que tenemos Guay ¿Sabes quién es? Josef Akram ¿Cómo? Josef Akram Me hizo un podcast A mí también La cuenta Te invito